¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un tutorial que les va a encantar para aprender a hacer recorte láser textil. Esto tiene muchísimas aplicaciones en alta costura, en decoración o simplemente para intervenir nuestra ropa o para hacer accesorios. Así que quédense con nosotros porque esto está súper interesante. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Adobe Illustrator y diferentes tipos de tela, de preferencia telas de poliéster o telas sintéticas. Si nosotros utilizamos alguna tela natural como algodón, lino o lana, la orilla del recorte puede quedar muy quemada. Para mandar a hacer un archivo en recorte láser, es importante que este archivo esté conformado por vectores. Yo no puedo mandar a recortar ninguna figura que sea una imagen, por ejemplo una JPG. Tiene que ser un archivo PDF o un archivo de Adobe Illustrator. Lo que yo voy a hacer aquí es abrir un archivo en Illustrator e ir trazando con vectores las figuras que yo quiero mandar a recortar. Se pueden recortar diferentes materiales en proceso láser. Hay otros que no son muy convenientes porque se pueden quemar. En el caso de las telas, yo les sugiero que solamente recorten telas que sean 100% sintéticas. Es decir, que no recorten algodón o lino o lana, ya que estas telas cuando pasan por el láser, la orilla queda quemada pero carbonizada. Entonces es recomendable utilizar telas, por ejemplo, 100% poliéster, ya que el calor del recorte láser nos ayuda a que la orilla de la figura que estamos recortando nosotros quede sellada y no se deshilache. Yo voy a hacer dos archivos el día de hoy. El primero es un archivo de lentejuelas. Una cosa que queda muy linda y que vamos a hacer el día de hoy es cortar lentejuelas en vinil. Muchas veces yo quiero ponerle una aplicación a una prenda que sea exactamente del color de la prenda y esto no existe. O yo quiero, por ejemplo, en el caso de las lentejuelas, lentejuelas opacas y no doy con el tono. Entonces es muy lindo cuando con el mismo material que voy a hacer mi prenda, yo mando a recortar mis lentejuelas o cualquier figura que yo quiera aplicar y que quede del tono sobre el mismo tono. Entonces, para quienes no estén familiarizados con el Illustrator, es un software bastante sencillo. Yo me voy a la parte de archivo y pongo abrir nuevo. Cuando pongo abrir nuevo, el programa me va a preguntar de qué tamaño quiero mi archivo. Normalmente, donde se hace recorte láser, tienen un límite de 90 por 1.30. Es decir, que yo puedo hacer recorte láser en pedazos de tela o de cualquier material más chicos a 90 por 1.30, pero no más grandes porque no caben en la máquina. Entonces, aquí hay tamaños predeterminados. Generalmente, es como en los archivos que son para escribir o dibujar. Tiene tamaño carta, tamaño tabloide, tamaño oficio. Yo aquí voy a hacer un archivo de 28 por 43, que es como doble carta, y lo voy a poner en una orientación vertical. Ahí está. Y ahora voy a trazar mis lentejuelas. Las lentejuelas generalmente miden como medio centímetro de diámetro, es decir, 50 milímetros. Entonces, yo me voy aquí a la izquierda, a la herramienta de elipse, le doy doble clic y aquí voy a poner la medida que yo quiero. Entonces, medio centímetro es 0.5 centímetros. Y aquí voy a poner 0.5 centímetros. Ahí tengo una lentejuela del tamaño real que las lentejuelas son. Me voy a acercar un poquito. Es importante cuando yo hago lentejuelas que yo marque el centro de mi lentejuela para que se haga en el recorte láser el agujerito que la lentejuela tiene, porque si no, yo voy a tener que estar picando por el centro de la figura y eso va a quedar como con un muy mal acabado. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a hacer otro pequeño circulito. Pero ahora, muy chiquito, vamos a ponerle de un milímetro por un milímetro. Ahí está. Y ahora, esta figura, yo la voy a mover y la voy a poner al centro de mi lentejuela. Para cerciorarme que efectivamente el centro de mi lentejuela está al centro de la figura, voy a utilizar la herramienta de alinear. Esta ventana puede aparecer aquí o, si no la encuentran ustedes, pueden irse a la parte de arriba y buscar alinear y ahí va a aparecer. Entonces, yo con mi puntera negra, yo voy a alinearlo en vertical y luego alinearlo en horizontal. Ahí ya quedó mi lentejuela. Ahora voy a agruparlas con manzanita o coman-g, que es group o agrupar. Y ahora lo que voy a hacer es que la voy a repetir. Y voy a hacer un montón, voy a hacer un montón de lentejuelas. Entonces, yo tomo mi lentejuela, la llevo para acá arriba, voy a repetirla en horizontal y luego en vertical para hacer un montón de lentejuelas. Entonces, yo selecciono con mi puntera negra mi lentejuela, voy a picar la tecla Alt y, si se fijan, aparecen dos flechitas. Ahora la arrastro a la derecha, que quede perfectamente bien alineada, y lo suelto y ahí ya tengo dos lentejuelas. Ahora, para no estar copiando y pegando, hay una herramienta, un comando rápido de Illustrator que se llama duplicar o duplicate en inglés, que es command o, como dicen vulgarmente, manzanita de. Entonces, si yo pico duplicate, aparece otra, y puedo picarle al duplicate hasta que yo llene completamente mi hoja. Aquí solo tengo que tener cuidado de no empezar como en la orillita de mi hoja. Voy a ver, aquí tengo toda mi hoja, y yo voy a hacer varias hileras de estas lentejuelas. Entonces, yo selecciono todas mis lentejuelas, voy a alinearlas, nada más para cerciorarme, están en la postura correcta. Ahora, yo selecciono todo, lo voy a agrupar para que sea más fácil repetirlo. Ahí ya está agrupado. Y ahora voy a picar otra vez la tecla Alt. Me aparecen dos flechitas, y entonces, fíjense bien, yo lo voy a arrastrar hacia abajo, y pico duplicate. Cuando yo pico duplicate, pero se me mueve un poquito cuando yo lo estoy arrastrando, cada vez que duplico, se va a ir desfasando. Porque duplicate lo que hace es que repite la última operación. Entonces, si en la última operación yo desfasé ligeramente, el duplicate lo que va a hacer es desfasar. Entonces, yo voy a seleccionar todos, y los voy a alinear en vertical. Y ahí ya me quedó. Siempre es importante no pegarse demasiado a la orilla. ¿Ok? Entonces, aquí, yo ya tengo un montón de lentejuelas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero lentejuelas un poquito más grandes? ¿No? O incluso muchísimo más grandes. Bueno, para no volver a hacer toda la operación, yo voy a copiar estas lentejuelas, y luego las voy a hacer más grandes. Entonces, yo selecciono todas mis lentejuelas y pico Alt para copiarlas. Me las llevo para acá abajito. Yo las voy a desagrupar. Para desagruparlas, me voy a objeto, desagrupar o ungroup. Y ya está, ya está desagrupado. Voy a borrar unas cuantas. Y ahora voy a seleccionar las que me quedan y las voy a hacer más grandes. Yo puedo hacerlas más grandes simplemente jalando el bloque. Pues ahí ya lo hice un poquito más grande. Pero, si yo quisiera hacerlo muchísimo más grande, estas lentejuelas deben de medir más o menos como 0.8. Entonces, digamos que yo quisiera unas, tal vez de un centímetro, yo voy a usar una herramienta que está aquí, que son dos cuadritos, que es la herramienta de escala. Yo le doy doble clic y aquí puedo hacerlo más grande o menos grande. Si yo le pico en uniforme, crece lo mismo a lo alto que a lo ancho. Y si yo le pico en no uniforme, yo puedo hacerlas más anchas en lo horizontal o más anchas en lo vertical. Pero aquí, como son círculos, lo voy a poner al 80%. Y entonces, como yo lo quiero crecer, lo voy a poner al 120%. Ven, ahí ya tengo unas lentejuelas más grandes. Las voy a acomodar y voy a borrar las que se salen de mi hojita de corte. Y así yo me podría seguir al infinito haciendo lentejuelas del tamaño que sea. Entonces, más o menos, el archivo completo sería algo así. Aquí yo ya hice de tres tamaños diferentes para mandar a cortar en vinil. Ahora bien, así como yo hice estas figuras, yo puedo hacer diferentes formas para hacer mis flores o mis aplicaciones. Es decir, yo puedo, por ejemplo, hacer pétalos ovalados. Yo puedo trazar con mi herramienta de pluma, con la forma que yo quiera. Puedo hacer también un pétalo en forma de gota. O, pues, puedo hacer la figura que yo desee. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una especie como de flequito, pero de tela, yo puedo hacer, por ejemplo, una figura en forma de pico que a la hora que yo la recorte, pues, van a quedar como pelitos o piquitos. Y entonces, cuando yo haga varias de esta forma, pues, tengo unos piquitos que pueden hacer una especie de cascada de tela que asemeje, por ejemplo, plumas. ¿No? O yo puedo hacer, por ejemplo, una flor completa. Si yo quiero hacer una flor completa para recortarla, entonces, aquí es un poco a ojo de buen cubero. Ahora, aquí hay algo importante cuando nosotros hacemos recorte láser y es que no podemos dejar áreas muy juntitas o muy pequeñas porque se pueden romper. Entonces, siempre cuando yo hago una figura es importante que no sea tan angosta. Pues, aquí voy a hacer un poquito más ancho esto con la puntera blanca. Ya que tengo trazado mi pétalo, voy a repetirlo de manera radial, es decir, en círculo. Yo voy a picar mi herramienta de rotar y voy a picar aquí abajo en el centro de mi flor. Entonces, con mi mano que está en el ratón, voy a seleccionar el pétalo y luego con mi otra mano en el teclado de la computadora voy a recargarme en la tecla Alt y voy a ir girando. Ahora, fíjense, aquí también puedo utilizar la herramienta Comando D o Duplicate o Duplicar. Entonces, voy a hacerlo y luego voy a ajustar un poquito mi flor. Entonces, esta herramienta es maravillosa porque luego nos ahorra mucho tiempo. Ahí está mi flor. Y ahora, lo único que tengo que ajustar, si ustedes se fijan, es que aquí quedó un poquito más junto. Entonces, voy a acomodar estos pétalos. Y es importante cuando yo trazo varias figuras y quiero que se corten juntas, que yo efectivamente las una. Entonces, para unirlas, me voy a recargar en mi puntera blanca, voy a seleccionar los extremos que están separados y le voy a poner otro comando que es Command-J o Join, quiere decir unir en inglés. Y luego voy a ir haciendo todo con esas piezas para hacer una sola pieza. Le pico Command-Join, luego selecciono otras dos, Command-Join. Si yo no uno estas figuritas, no las va a reconocer y a recortar bien mi archivo. Entonces, como les decía, yo puedo hacer muchísimas figuras. Aquí tengo un archivo que ya está terminado, para que ustedes lo vean, con diferentes tamaños y figuras. Entonces, ya que tengo yo este archivo, que generalmente el programa lo guarda como .ai, con la extensión .ai, que es Adobe Illustrator, yo lo voy a guardar como PDF. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a agarrar este de acá y le pongo archivo, guardar como, si se fijan, aquí está la extensión Adobe Illustrator. Yo lo puedo guardar como Illustrator. Hay lugares donde se pueden mandar a recortar en láser desde Adobe Illustrator, pero lo mejor es mandarlo a guardar como PDF. El PDF es un formato universal que lo reconocen casi todas las máquinas, sobre todo las máquinas de corte. Aquí es importante que yo marque palomita en todo esto. El optimizar para vista rápida en web no nos interesa en esta ocasión, entonces no lo vamos a marcar. Nos vamos a quedar con este de petalitos, este de lentejuela y vamos a irlo a recortar al taller del proveedor. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Gaza, organza, piel de durazno, fieltro y vinipiel. Ya que yo tengo mis figuritas en recorte láser, yo las puedo utilizar para muchas cosas, por ejemplo, para darle más detalle a una prenda hecha con encaje, o sea, para ponerle elementos que queden como volados. Puedo agregarle mayor detalle a una cosa que ya tiene una textura, por ejemplo, el encaje. Incluso yo lo puedo coser de manera que quede como levantado. Puedo también ponerle elementos en contraste a algo que es de otro color. Y lo más importante, yo puedo utilizar las piezas en recorte láser para hacer que alguna prenda que, por ejemplo, no tenga mucho chiste, que sea como muy sencilla. Yo le puedo poner algún detalle para personalizarlo y eso se ve increíble. Por ejemplo, yo puedo bordarle este tipo de piezas. Puedo hacer un efecto como en cascada con las piezas que caigan como plumas. ponerle detalles lindos para hacer que sean prendas mucho más interesantes. Como ustedes vieron, no es muy difícil hacer los trazos en la computadora. Es bastante rápido y económico mandar a hacer recorte láser, o sea, en unas horas te tienen hecho el corte y puede ayudarnos mucho a levantar prendas que tal vez son extremadamente sencillas o incluso prendas que no nos hemos puesto porque están como muy aburridas. Pues con este tipo de detalles nosotros podemos hacer que nuestras prendas pues sean mucho más como más vistosas y sobre todo pues usarlas y no dejarlas escondidas en nuestro closet. Muchas gracias por ver este tutorial. Espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like se suscriban a nuestro canal, le piquen a la campanita para tener notificaciones y si tienen alguna duda o comentario aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos a hacer bordado florentino o barguelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!